Quiero una Guatemala diferente, quiero la Guatemala del respeto, la de las reglas claras, la del trabajo, la que va a educar a nuestros hijos, la que va a luchar por los migrantes, la que nos va a defender de los criminales y de los corruptos. Mano dura, sí, estoy convencido que sólo con carácter y decisión sacaremos adelante a Guatemala, le moleste a quien le moleste. General Otto Pérez Molina, seguridad y empleo.